Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Solo Leveling Arise. Vamos a proseguir la historia principal. Estamos en el capítulo 8 y nos toca la misión de protector del trono, la cual me da bastante miedo. Vamos a ver qué tal se nos da. No sé si vamos a ser capaces de superarla, aparte que requerimos nivel 31 y creo que ahora mismo tengo a Sung a nivel 26. O sea que lo mismo no podremos llegar a hacer este capítulo de historia entero, no lo sé. Pero bueno, también tenemos el campo de batalla de las pruebas por probar, así que eso. Vamos a ver qué tal. Avanzaremos hasta donde podamos, porque aquí te pide nivel 31. No sé si aquí me hará para subir. Y el nivel de osémios aquí es bastante alto, por lo que veo. Capítulo 8. Misión de cambio de profesión. Vamos a intentarlo, venga. Vale. Vamos a cambiar aquí personajes. ¿Necesitamos ruptura? No, no hace falta ruptura. Y algún elemento especial, luz. Pues ya estaría. Vamos a equiparle arma a este señor. Y no tengo ningún arma de luz subida, ¿verdad? Ni ninguna para subir. Vamos a ir con el Orbe de la Avaricia, creo yo. Cuando Shunjinuo visitó una montaña desierta. Muy bien. No sé por qué a veces te deja a leerle, a veces te pongo. No está puesto esta autoreproducción ni nada. O sea, no sé. Pues este torre del trono. ¡Oh, Dios mío! No sé por qué me da Que a partir de este nivel Es cuando se empieza a complicar el juego Me está dando bien la nariz Llamadme loco Oh Dios No quiere usar todas las evitaciones que podamos Padre me está esta gente Dame esa potencia de vida Que nunca viene mal recuperar salud Ah pues ya estaría No se va tanto al final Lo que me mola el orden de apariencia Es que su habilidad trae a los enemigos Está bastante guay para poder meterle ahí hostias a full Nivel 27 Interesante Proceso de preparación Hay un tío con sigilo Sinceramente me acaba de atacar un tío con sigilo Que lo he visto desaparecer y ponerse a mi espalda Que pensará que no me he dado yo cuenta No se va a intentar No se va a hacer 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 A ver, son más duros, pero no estoy sufriendo para pasar el nivel por ahora, hasta que lo diga para que empiecen a levantarme la cabeza. Tiene un boss... ¡Oh no! Esto puede ser problemático. ¿Tiene armadura? Tiene que tirar armadura. Lo más mal que le he puesto una vida que hace brear. ¡Ahora la ulti! ¡Es el momento! Me metete con todo antes de que se recupere. ¡Ahora, te voy a terminar! ¡Suscríbete! 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 Me confunde porque se ilumina como ya se activa. Y en realidad es que se activa un poquito más tarde. No va a conseguirlo matar. Es que no voy a ello. ¡Suscríbete! ¡O sí! Pero muy furtito. ¡Espasare! ¿Para un Brea? Esta cosa es poquita, ¿eh? ... ¡Dale, dale, dale! ¡Da un pick! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuatro segundos! ¡Cuatro segundos! ¡Cachis en la mar! Y eso que no llevo mal equipo. Aquí se empieza a notar que si es free to play vas a empezar a sudar, ¿no? Porque me cachis. Le echo la rotura bastante rápido y aún así ha costado mucho bajarle la vida. Mira a mi que me va a tocar hacer los capítulos de historia secundaria para subir nivel. Batalla Eterna. No me mola como suena eso. ¡Vamos! 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 Te voy a matar. Asi, eso es. El otro lado maravilloso. Árral, que atras yo. La menina se da achieve. Esa es la fuerza. Debería eliminar las cosas. El ataque es en área, constructivos y atraer, mete unas hostias increíbles, por lo claro. Las armas a distancia, como que el targeting funciona un poco extraño. Espero que no haya ningún bot después de esta gente. Porque ahora me la ha jugado tirando la ulti. Oh no, hay un maldito boss. ¿Por qué tengo que hablar? Encima no tiene ruptura. Esto va a ser complicado de ganar. No he visto que me enfuerzan en hacer un ataque de ese estilo. Lo esquiva con los pelos, en verdad. No, no voy a poderlo matar. Lo estoy viendo venir. No hago suficiente daño. Tengo que subir niveles y demás. Igual si me cambiase la equipación, si. Igual si me pusiese el arma torsa y eso. La cosa es que no hago suficiente daño ni de coña. La cosa es que no hago suficiente daño ni de coña. Oh, maldito. Maldito seas. Joder. No puedo. No puedo. Ni de coña. Decía que se ha puesto un escudo. Nada. No se puede a menos que suba niveles. Está clarísimo. Vale, vestíbulo. Claro, aquí el tema está en que tengo materiales para poder desbloquear el nivel de personajes y tal. Porque aquí me piden nivel 30 y claramente yo estoy en nivel 28. Con lo cual va a ser muy difícil que pueda superar este sitio fácilmente. O sea, aquí ya me están empezando a exigir subir niveles de personajes, etc. Sí, esto puede ser perfecto para mí. No. Spoiler, no. Tengo una subida de nivel que no está mal. Me falta bastante daño. Es lo que me estoy dando cuenta. Pero claro, esto de aquí no lo puedo subir de nivel. Porque me falta de esto. Intercambiar por cristales de maná. Tienda de intercambio, a ver. Amigo. Ahora entiendo. Entonces, podría intentar conseguir para subir esta arma, ¿no? Me faltan dos. Creo que en mi inventario tengo para intercambiar algún cubo de esos. Sí. Vamos a usar para conseguir dos cubos de mezcla de hielo, ese que me hace falta. Y uno de fuego. Vale, si ahora vamos a la arma, la podría subir de nivel, ¿no? Vale, esto mola. Claro, seguro que ahora que he remoto el límite, aumenta muchísimo su potencia. También va a ser mucho más difícil subirla al nivel máximo. ¡Hostias! Vamos a intentar subir mínimo a nivel 30, creo yo. Hostia, pero esto pide un montón de materiales, ¿no? Vale, esto por ahora empieza a ver aquí el tema del farmeo complicado. En vez de ponerme esta, voy a equiparme esta, creo yo. Vamos a subir la de nivel. A nivel 5, por ejemplo. Y la otra que he equipado la voy a subir también de nivel al 5. No tengo suficiente, pero al 4 sí que puedo. Perfecto. Y la que mete ruptura, la puedo subir también a un nivel más. Pues vamos a la del 5 también. Porque esas tres habilidades creo que son las que voy rotando. Esta para reventar oleadas. Esta aquí también para hacer daño en área. Esta para meter ruptura, no viene mal. Vale, ahora vemos las cosas de crecimiento. En el Códice también tengo cosas para reclamar. Veamos. La ondia de esta acción también ha acabado, lo que no viene mal. Perfecto. Pase de batalla. Ojo, pues tengo un montazo de cosas para reclamar ahora. Nivel 9 el pase. Bien. Y también tengo misiones de estas diarias. La última. Perfecto. Vale. Podríamos intentar eliminar a ese tío una vez más. Pero lo veo complicado, sinceramente. Viendo la paliza que me ha metido. ¿Puedo subir más de nivel a los cazadores? Esa es la pregunta. Sí, los puedo subir al 27. Tampoco es que vaya a suponer un gran cambio y subirlos a nivel 27, la verdad. Pero es que para esta misión me piden elemento... Usa una habilidad que otorga un escudo. O que otorga un escudo. Me pide elemento de luz. Pero este tío mucho daño de luz no va a hacer. Pero es mejor eso que nada, supongo. Hay muchas cosas que subir. Tanto al personaje principal como a los aliados, a los cazadores que tienes. Y eso hace que sea bastante más complicado el parmear las cosas. Me recomienda tener 35.500 de energía y tengo solamente 30.000. Si equipase a esta tía, ¿subiría lo suficiente? Con esta sí que subiría lo suficiente. Qué cosas. Vamos a intentarlo. Ya sé que estoy usando un SSR que es un free to play, pero es que quiero avanzar en la historia. Entonces... Voy a intentar hacer todo lo posible sin chetarme tampoco a lo bestia. Esa habilidad está bastante guapa ahora. Aguanta bastante la topeando tapas alrededor después de haber... Finalizado. Esa habilidad está bastante guapa ahora. Aguanta bastante la topeando tapas alrededor después de haber... Finalizado. Para todo el tiempo que pueda ahorrarme Va a ser mejor para mí Vale, perfecto Hay que intentar llegar rápido a por este enemigo Oh, me cachi De elevación perfecta Me está poniendo la última hora que está sin escudos ni mierdas La nueva adquisición del equipo está bastante épico Ha puesto un escudo Bueno, ahora te lo reventamos Amigo, no te preocupes Vale, yo creo que está ya hecho esto Efectivamente Pero si no me iba a meter el personaje SSR y subir el arma de nivel no lo hago Y las habilidades ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay desangueces? ¿No hay desangueces? ¿No hay desangueces? Este dungeon es un riesgo bastante Debería que no puede salir a la parte de la puerta Y no puedo salir a la puerta Y no puedo usar las manos No puedo usar las manos ¿No? Aquí ya las cosas Yo creo que empiezan a estar Más chunguillas, sinceramente Aunque quizás hubiese hecho Todas mis redes secundarias Ahora mismo estaría mucho más alto de nivel ¿He subido el nivel? Porque en teoría he puesto continuar Y me ha sacado el menú principal No, no he subido el nivel Igual es que no tengo suficiente energía para hacer esto O sea, que me lo he pasado antes sin la energía necesaria Para en teoría hacerlo bien O más o menos fácil En fin, vamos a hacer lo posible Lo bueno es que podemos repetir las misiones Las veces que queramos después No hay un medidor de energía Que te impida repetir las 80 veces Si la pete Por aquí vas haciendo enemigos a full sin parar Sería bastante triste Hay alguien detrás mío Tirándome mierdas Me caen mal, señor Matemos al mago este Antes de que se ha caído ¿Dónde hay que ir? Por Dios La cámara se ha vuelto loca Voy a pegar la ulti para levantar a esta gente Aunque igual me debería haber ahorrado Finís todos por aquí Otro No os preocupéis Aquí tengo una sorpresita Para todos Aquí se han dispersado Eso es un problema ¿Dónde está el ultimo? Vale, entonces usar la ulti antes no es una tontería, porque hay que limpiar esto lo más rápido posible. Ya no consigo hacer ganar en el tiempo que me indican, ¿eh? ¿Nivel 28? Claro, si es normal. Si es que estoy yendo con sitio de nivel 32 al nivel 28. Aquí quiero yo que nos van a patear el culo bastante. El Firce, yo creo que, me está salvando el culo en más de una ocasión. ¡Para ser un trato, lo colega! Lo más que tengo poca rotura, mismo, equipada en el equipo. Esto parece un problema para eso, puede estar, parce. Así que lo haré. ¿Seu al clip del este, vas a la cosa? Alquide, están porullải, inscipro. En la parte de nuestro trato, si es malo, Team Fuente. Perfecto, hace momento pegarle la ulti. ¡Tambio, tambio! ¡Hay que zumbarde! Antes de que sea demasiado tarde, ¡reventémosle! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Dale, dale! ¡No, no esta! ¡Hay que dar otro enemigo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tengo suficiente poder como para hacer esta misión! ¡Me falta muchísimo poder! También es eso, que hay muchos niveles por debajo en teoría requerido para esta misión. Nada, nada, está claro que ahora me toca empezar a subir niveles y hacer cosas. Me toca subir niveles, está bastante claro que si no aquí la cosa va a estar chunga. Bueno, pues lo que vamos a hacer es probar un momento la misión esta que hay, o lo que hayas bloqueado antes. No me acuerdo como se llamaba el modo. Este aquí, campo de batalla de las pruebas. Vamos a probar la planta 1, que empieza en nivel 19, me va a dar experiencia seguramente. Y la vamos a probar subiendo de nivel, eso sí. En el mismo momento sangrado... ¿Qué arma me recomiendan? Ninguna en concreto. Fue con la pistola, creo yo. Y vamos a poner a este tío para ir con un equipo así, a ver qué tal va. Debería poder pasármelo fácilmente con esto. Y mis cálculos no fallan, debería de poderse hacer. La verdad es que de verdad parece bastante difícil, ¿sabes? Como se te sacó bastante nivel. ¡Aquí está el pelo! ¡Hace sombrío! ¡Vale, a bastar! Ni punto de comparación con lo que me estaba costando los dos enemigos de la historia. Vamos a hacer el siguiente nivel, a ver hasta donde llegamos. La cosa es que, claro, no sé si los enemigos van a cambiar. Sí, efectivamente cambian. Y esto en teoría lo podemos hacer en modo cazador y en modo jugador. O sea, usando a Zoom o usando a lo que hemos invocado. Mira, no está mal. ¡Estoy quieto ya, maldito mono! ¡Briga, garra de acero! ¿Esto me irá contando para los enemigos que tengo que eliminar en modo jugador? ¡Briga, garra de acero! ¡Esto me irá contando para los enemigos que tengo que eliminar en modo jugador! ¡Toma golpezón tío, amigo! ¡Tremendo golpetazo! ¡Joder! Ese ataque siempre me pilla por sorpresa, ¿eh? El ataque de este giratorio que hace. Este enemigo sin duda es mi counter principal. Es que no me espero ese ataque tan rápido y que después pega el salto. A ver los golpes que tiene que no me los veo venir. ¿Cuántas plantas tiene esto? ¿40 plantas? ¡Hostias! A ver, está guay porque es un modo que no gasta energía ni nada y puedes ir avanzando hasta donde llegues. Tengo una pequeña curiosidad. Y es que quiero mirar en cazador. Porque me apetece jugar con este personaje que aún no lo habéis visto en combate. Así que voy a ir con esta... Creo que voy a ir... Así. Mira, pues otro modo de juego que está guay, que puedo repetir y jugar a saco. Esa es una de las cosas que me gusta del juego. Hay algunas modalidades de juego que requieren recarga. Pero como, por ejemplo, esto o el modo historia no gastan energía y puedes jugarlo todo lo que te dé la gana, básicamente. Por ejemplo, la arquera esta está guay. Lo que pasa es que es eso, el tema del auto target a distancia es un poco raro. Y este personaje, básicamente, podría estar luchando casi todo el rato sola porque... Realmente, como regenerar las habilidades al ir pegando hostias... Tengo que ir a la de las habilidades al ir pegando hostias. Tengo que ir a la de las habilidades al ir pegando hostias. Me muero bastante. Además, el que vaya metiendo escudos y demás, hace que no necesite forzadamente curaciones. La verdad es que a este personaje Yo lo veo bastante top También es cierto que, a ver No tengo ningún otro SSR Así que no puedo comparar con otros ¿Cómo se llamaba? Nunca me acuerdo de su nombre Es que tiene el nombre tan parecido Hay tantos nombres similares en este manga ¡Eh! 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 ¡Qué injusto es esto! He empezado comiéndome hostias de gratis Toma leche Madre mía, es que pega unos guantazos Que no tienen sentido Y no solamente los guantazos que pega Sino que encima se va moviendo por el mapa Mientras los pega Y esa bomba que ha rebotado De repente ahí De forma super random Se viene ulti en tu boca ¡Eh! 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 No te vengas arriba, colega He quedado sin energía, ¿eh? Curioso Lo cierto es que el tema del maná No le estoy prestando mucha atención Porque normalmente no me suelo quedar sin Oye, te dan un montazo de cristales Por la tontería Lo que no he fijado es si me dan experiencia Para subir de nivel Porque si no me dan experiencia Para subir de nivel Me va a tocar eso Hacer misiones de historia Y quito al jefe usando un ataque a distancia ¡What! ¡Que voy a matar con el último golpe con esta tía! Este tío nunca me ha enfrentado a él Eso no me había acabado de gustar Porque no sé exactamente Que habilidad estenda me mete buenas leches que estuneado dentro de esta área te va metiendo debuffe no me habrá conseguido lo derrota como un ataque a distancia pues no lo sé si me lo ha conseguido pero lo cierto es que está reventado pero deja de tirarme piedras me cago en ti pues nada habéis provocado la furia de la arquera puñetazo me cago en de loca de caverna vale metiendo venenito con esta un poco es mala idea toma rotura la ulti de esta tía no me mola mucho porque la mayoría de ataques fallan es una cosa un poco un jueguito para ti a tomar viento lo que estoy viendo es que parece que aquí no me dan subida de nivel pero si me están dando un montado de cristales lo cual no me voy a quejar yo de ello cuando acabe de cargar si es que quiere algún día llevo un 10% de los niveles esto tiene también diferentes niveles de dificultad no tiene pinta recuerdo voy a reclamar esto en la mochila que tengo ah mira muchos más cubos cofres estos para poder cubos que me interesen ni tan mal tengo ganas de hacer una tirada más en este banner así que la voy a hacer total tenemos un montazo de esencias podemos permitirnos hacer una aquí a ver que pasa no me digas no me digas no voy a cantar victoria después hay muchas cosas cruzo los dedos no tienes suerte no tengo muy mala suerte esto no es tiene suerte esto no es tiene suerte a ver que no está mal porque es un atacante de luz pero Megawen yo quería el personaje especial yo quería Chahaein no quería este señor qué cosa me ha dado un morada espero que sea un personaje nuevo no tío deja de darme dupes este señor aunque bueno solamente manda uno en verdad bueno a ver mal no está pero no es lo que quería no es lo que quería para nada me siento estafado la cosa es ahora habrá más ratio que salga no o sea date cuenta que el ratio de aparición de esta tía es muy 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 superior a todos los demás o sea tienes un 50% de que te salga y va y me sale me sale este tío que a ver no me quejo sí que me quejo me caché en la mar quería quería al otro personaje hombre lo menos que ahora tengo tres tiradas de dados joder oye voy a dejar de tirar los dados porque me están saliendo una cantidad de unos bueno un 6 mira estamos compensando joder me han salido o sea hoy me han salido cuatro unos en 6 o 7 tiradas increíble bueno pues ahora va a ser un poco F para intentar sacar a Chai la verdad es que este personaje no sé exactamente cómo va a ir bueno esto no voy a seguirlo subiendo porque los recursos son muy limitaditos voy a subir a este tío al 28 eso sí hombre lo bueno es que juraría que uno de los enemigos que tenía que derrotar ahora era débil a luz o sea que mira ni tan mal va a venir tener a ese tío a lo más que ahora si voy a reclutamiento ¿cuántas tiradas? 6 de 80 bueno he tenido que decir que me han salido cosas SSR en la tirada 30-40 o sea mitad de camino por lo cual tampoco me voy a quejar teniendo en cuenta que hay poca posibilidad de que salgan en fin chicos no he tenido suerte por ahora pero bueno intentaremos sacarla si es que eso es posible no sé si sea posible pero lo vamos a intentar por mi parte poquito más espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente adiós ¿sí? ¡Gracias!